Si tienes entre 25 y 80 años te recomiendo que veas este vídeo hasta el final porque en este vídeo te voy a hablar acerca de la cebolla y el por qué sobre todo si estás en este rango de edad es recomendable que la consumas. La puede comer todo el mundo pero en este rango de edad se aprovecha muchísimo más. Entonces con la cebolla se suele hacer un jarabe casero que sirve para quitar la torse, suele ser con miel y limón y es estupendo, también lo tenemos en este canal, si quieres búscalo que te lo recomiendo. La cebolla cuenta con altas cantidades de nutrientes, tiene potasio, calcio, azufre, magnesio y tiene también altas cantidades de vitaminas como pueden ser la C contra los resfriados, la vitamina B1, la B2 y la A. Intentar recordar todo esto que estoy diciendo para más adelante. Por ejemplo la cebolla además de lo que ya te he dicho tiene antioxidantes, la mejor manera de que puedes consumir la cebolla es cruda. Lo que ocurre es que hay mucha gente a la que no le gusta la cebolla cruda porque le pica mucho, porque en general luego le repite, etc. Pero es la manera que más te recomiendo para consumir. Uno de los beneficios de la cebolla es que gracias al calcio que posee vas a tener los huesos más fuertes y ayuda a aumentar la densidad ósea. Por lo tanto sobre todo en personas de más edad no vamos a tener tanto dolor de huesos al consumir cebolla. Además la cebolla tiene un componente que se llama folato. ¿Qué hace el folato? Pues ayuda a que descanses mejor, ayuda a que duermas mejor y además ayuda a que estés de mejor humor. Porque a veces nos levantamos de mal humor por la mañana. Bueno yo lo he notado que si comes por la noche tanto ajo como cebolla, cualquiera de las dos cosas, esto te beneficia mucho por la mañana. Otro de los mejores usos que tiene la cebolla es que ayuda a perder peso. ¿Y eso por qué es posible? Pues resulta que la cebolla sacia mucho, tiene muchísimo agua, tiene muchísima fibra y muy pocas calorías. Aparte de todos los nutrientes que ya te he contado antes. Por ese motivo al consumir cebolla nos sentimos más saciados. Nos hace ir más regularmente al baño y nos va a ayudar a que bajemos de peso. Dicen que también ayuda mucho a las mujeres embarazadas, yo creo que es por el tema de la retención de líquidos. Las cebollas tienen altas cantidades de antioxidantes, como te mencioné al principio. Y una de ellas se llama antiosa o antiosanin y te ayuda a calmar la ansiedad de comer. Sobre todo está presente en las cebollas moradas. Y sobre todo lo que le da también esa pigmentación morada, ese antioxidante, lo que hace es prevenir varios tipos de cáncer. Y además reduce muchísimo la inflamación. Por lo tanto, si alguna vez también notas que tienes un poquito de dolor de cabeza o dolor muscular, por ejemplo, te recomiendo que comas un poquito de cebolla, ya que va a reducir esta inflamación de los vasos sanguíneos que tenemos en la cabeza y ayudar a reducir esos dolores de cabeza. Gracias a que contiene altas cantidades de vitaminas, ayuda también al sistema nervioso. Así que tenlo en cuenta, ya que al final lo que estamos haciendo es retrasar el envejecimiento gracias a consumir la cebolla. Bueno, ya sé que consigue nuestro cuerpo este más joven. Bueno, la cebolla tiene altas cantidades de potasio. ¿Y eso en qué beneficia? Pues beneficia en dos cosas. Una, que es diurética, por lo tanto retenemos menos líquidos y nos ayuda a ir más al baño. Y también la otra propiedad que tiene consumir altas cantidades de potasio es la siguiente. Al consumir potasio, bueno, al consumir la cebolla que contiene potasio, este potasio nos va a traer unos beneficios y es que reducimos la hipertensión y ayudamos en general al cuerpo a mantener a raya. Así que tenlo en cuenta también cuando sufras hipertensión. Bueno, quiero decirte que aunque yo os esté dando unas recomendaciones sobre los beneficios de la cebolla, es importante que no dejes de tomar tus medicamentos y que consultes a tu médico, sobre todo para saber si para ti es bueno o no el uso de la cebolla. En principio lo usa todo el mundo y va bien, pero tú por favor consulta a tu médico antes de utilizarla. ¿Vale? Bueno, dicho esto, seguimos. La cebolla también contiene altas cantidades de hierro. Por lo tanto, al consumir regularmente cebolla vamos a evitar la anemia. Hoy en día hay mucha gente que sufre de anemia. Pues simplemente comiendo lentejas y comiendo cebolla, pues estás aumentando el hierro. Al menos ayudamos a que esta falta de hierro que tiene el cuerpo, pues la podamos suplir por otra parte, con la cebolla y con las lentejas. Bueno, otra de las cosas en las que nos puede ayudar la cebolla es que la podemos colocar en una olla hirviendo y respirar ese vapor. Esto es lo que mejor me viene a mí para despejar las vías respiratorias, las vías nasales. Así que te lo recomiendo. A los niños pequeños se les suele colocar en la mesilla de noche un trozo de cebolla con azúcar y esto les ayuda a dormir mejor, porque la cebolla ayuda muchísimo al sistema respiratorio humano. También ayuda muchísimo a curarnos a los resfriados, las gripes y ayuda gracias al azufre que tiene. El azufre lo que hace es que prácticamente quita todos los síntomas del resfriado y de la gripe y también ayuda a limpiar esa mucosidad que tienes por dentro.